No se detienen las protestas en Colombia. En vísperas de un nuevo paro nacional, convocado para mañana por los sindicatos y organizaciones sociales que desde el pasado miércoles movilizan a miles de personas en todo el país, las manifestaciones volvieron a marcar el día en Colombia, aunque con menos intensidad que en los días previos. Por ejemplo, en Bogotá, miles de estudiantes portando banderas caminaron de forma pacífica y un ambiente festivo para pedir el cese de la violencia policial y respeto a la vida, y al final hicieron una concentración en el monumento a los héroes. Los bloqueos principalmente por parte de camioneros y taxistas que ayer se sumaron a las protestas detonadas por un ambicioso proyecto de reforma fiscal del gobierno impidieron el tráfico en importantes corredores viales. Lo cierto es que crece el clamor al presidente Iván Duque para que abra un diálogo nacional con el fin de terminar los desordenes y la violencia policial, que dejan al menos 19 muertos y más de 800 heridos.